Queremos el Quintana Roo que merecemos. Que al terminar de estudiar tenga donde ejercer mi profesión. Somos más los que queremos salir adelante. Tener mayores oportunidades de empleo. Es tiempo de crear nuevos empleos. Nuevos empleos y mejor pagados. Y mejorar ya la economía familiar. ¡Claro que votemos! ¡A votos! Este 7 de junio en Quintana Roo, vota por los candidatos del PAN.